Descárate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos Del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica Sin ningún problema, así es el tema de los traspasos Que también es una locura, para que sepas que tus jugadores favoritos Pueden ir a los mejores clubes, incluso saber hasta el precio Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción Es solamente un clic, chicos Hola chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video más Para este canal de FIFA 19, pues con Sella Libra Gamers Estamos en un nuevo video top en el cual vamos a tener que hacer nuevos fichajes Acá, de verdad, muy pero muy guapo, mejorando la cuenta Subiendo al máximo de GRL, obviamente teniendo la química perfecta Que si no tienes la química perfecta, de nada sirve que tengas a los mejores jugadores Si simplemente no cumples con el requisito mínimo para poder pelear cualquier partido que tú tengas Y en esta oportunidad nos encontramos en la cuenta de nuestro amigo John Ángel Que por casualidad es un youtuber, que bueno, ha empezado, es un youtuber colombiano Y su canal se llama Tuto Gameplay El Parcero No, no, no es Tuto Spanish, chicos Seguramente quizás sea, no sé, Tuto, quizás Pues la verdad, quizás Sea algo muy común ahí en Colombia O quizás sea un fanático también de Tuto Spanish Y por eso se puso su canal Tuto Gameplay El Parcero En la descripción voy a dejar ahí el enlace para que vayan, se suscriban, chicos Así que de verdad, darle mucho apoyo Y bueno, acá nuestro amigo, pues la verdad, tiene una cuenta que no está nada malo Ojo, tampoco no es una cuenta tan mala, chicos 99 de GRL con 108 de química Que la química se hay que mejorar bastante Y además también tenemos que tener lo que viene a ser gastando todos los millones que acá tiene Que se ha juntado Más de 31 millones de monedas, chicos O sea, tenemos una muy buena cantidad Para tratar de llevar este equipo hasta lo más alto Y de esa manera, pues, tratar de mejorarle algunas cositas Que estoy seguro que le va a ayudar muchísimo Y en especial, obviamente, cambiar las posiciones sí o sí Como podría ser en este caso el tema del portero El tema del portero, obviamente, se va a tener que cambiar Luego también lo que viene a ser el MD El MI, o sea, todo eso se va a tener que cambiar, chicos Para que su química esté lo más rápida posible Al igual que el delantero Que no, la verdad, no sé qué Bueno, no está mal Pero igual creo que hay mejores jugadores en esas posiciones Así que vamos a ir con todo Tenemos muy buena defensa Y parte del medio campo y el ataque Que la verdad el bicho, el bicho está poderoso Pero también cuesta sus monedas Así que simplemente teniendo todos esos consejos O esas recomendaciones Nos vamos directamente al mercado Para ver qué es lo que podemos hacer con todo esto Ya hemos visto Que le falta parte del medio campo Para poder mejorar totalmente Eso sí Así que vamos a empezar en esta ocasión Con lo que viene a ser un jugador Que la verdad Recomendable No es un jugador caro Pero, y es un jugador muy pero muy bueno Estoy hablando de el NABRI Jugador justamente Del Bayern Múnich Que la verdad no tengo idea De cuánto esté costando Le voy a poner pues no sé 3 millones y medio No sé si esté más o menos Ahí está chicos No, definitivamente Miren Media de 93 Y NABRI vale menos de 2 Menos de 3 millones O sea Está muy pero muy bien chicos Si estás buscando un buen MD La verdad NABRI sería una muy buena opción Para tu equipo Creo que no hay más bajo Que 2 millones 2 millones y medio No, creo que no hay más bajo Ah no, sí, sí, sí Venga que Si había más bajo Pensé que no había más Venga le meto acá 2 millones Y medio exacto Y acá me empiezan a salir Estos son los únicos De acá no hay más Bueno, este es el más barato Ahí está Ahí está chicos Bueno, muy bien Media de 93 O sea, bastantes puntos Que va a llegar a subir A ver, seguido Nos vamos a ir por la delantera La verdad que es un jugador Que me gusta bastante Y ojo Que puede ser una carta goleadora Para el mercado de fichajes Que se podría venir La verdad No tengo Bueno, le vamos a poner acá el programa Que el programa es de Pascua Es un jugador de Pascua Ahí está Jovic De media de 94 La verdad Un tremendo crack La verdad no está nada Pero nada mal chicos Y ojo Que vale sus moneditas Está por ahí Está por ahí Media de 94 Y ojo Vale sus monedas A ver, le ponemos Pues máximo 7 millones y medio No sé si esté menos o más Ahí está 7 millones 200 mil moneditas Este es lo que está valiendo Jovic Que tiene muy buenas estadísticas Ojo Tiene muy buenas estadísticas En cuanto a la definición No es el más rápido Pero en el área Te cabecea bastante Eso sí te lo digo Ahí está 7 millones Ya Jovic Chicos Y ahora sí Simplemente tenemos que pasar Por otro jugador Del medio campo Seguramente tú lo conoces Sí, sí, sí Tú lo conoces chicos Es uno de los mejores jugadores A nivel mundial En esa posición Claro que sí Claro que sí Venga le metemos acá Creo que está 10 millones o menos Por ahí está la situación Pero vamos a cambiar Acá el programa Y bueno el jugador Que yo estoy hablando Es el señor de Son Claro que sí chicos Ahí está bueno Son MI Bueno hay varios que se llaman Así Son Bueno entonces le metemos El programita Le metemos acá los Tots Y ahí está el único 9 millones 100 mil moneditas Es lo que está valiendo Este jugador Y ahí está Este es el más barato Y ahí lo hacemos presente Para nosotros Y ahí nos quedamos Con 12 millones Ojito Que ahora sí Nos quedaría Para justamente Un porterazo Yo estaba pensando En un crack tremendo Que tiene muy buena media Pero Creo que viendo Las estadísticas Yo le había pensado Justamente En el señor Ederson Sí en Ederson Yo había pensado Definitivamente Yo había pensado En Ederson De una De una vez Pero Sé que está valiendo También sus monedas Entonces Si no tienes Para un presupuesto De un Ederson Que la verdad No es un mal portero Es uno Es uno muy bueno Pero la única Desventaja que tiene Ederson Con respecto De otros porteros Es el tema De la altura Chicos Un metro 88 Así que Ojito a tener eso en cuenta En esta ocasión Pues simplemente Si no tienes Para un Ederson Podría ser un recomendable Y la verdad No estaría mal El señor de Viviano No, no O sea Viviano puede parecer Quizás para muchos Un chiste O sea Hay que ser sincero Para muchos puede parecer Un chiste Chicos Pero Es un muy buen portero Y te sirve bastante En los torneos A más de uno Y a mí me ha jodido Demasiado Mucho El tema De Viviano Chicos La verdad Hay que ser sincero 7 millones Acá le metemos Y ahí está Y tiene una media Bastante alta Entonces No estaría mal Que tú pruebes Un Viviano Si es que no tienes Muchas monedas Y además También el tema Del GRL Te podría vendir Sumamente bien Te podría vendir Sumamente bien 6 millones 300 mil moneditas Es lo que te está valiendo El jugador 3, 7, 6 Creo que Bueno 6 millones Se llegó a vender Madre mía Madre mía A ver Acá le metemos Una última Es 6 millones 300 mil Sale o no sale Ay Ay Ya se vendió Bueno No importa Entonces Le metemos 6 millones 350 Creo que con esto Si debe salir Tampoco Bueno Ya No hay de otra Chicos 6 millones Acá Lo que salga Es lo que salga Ahí ya está Empiezan a salir varios 3 Bueno Este Ya no importa 6 millones 300 mil Moneditas Quedando un rango De 6 millones Aproximadamente Entonces Al tener ya todo esto Tenemos un buen portero Una muy buena delantera Tenemos parte del ataque También Que no estaría mal Y entonces Lo único que acá quedaría Pues No me la creo Si definitivamente Los defensas Se han elevado demasiado Simplemente voy a esperar A que baje un poco más Voy a seguir guardando Ahí lo que tengo Entonces Lo dejamos ahí En un inicio Chicos Lo dejamos ahí Un inicio Y pues acá Simplemente Empezamos a cambiar Acá las posiciones Que acá hemos Hecho el recambio Empezamos por el MD Que hemos sacado A Navri Que le saca La verdad Bastantes Pero bastantes puntos Muy pero muy buen jugador Luego seguido De un delantero Que es Jovic Que tiene también Estadísticas Que no están Nada Pero nada mal Se parece mucho A un Ronaldo Que la verdad Da de que hablar Acá son Son definitivamente Uno de los mejores MI Sin ninguna duda Y acá Y acá por último Estaría Viviano Chicos Que las estadísticas Pues quizás A simple vista Podría ser Un fenómeno Total Y bueno Acá si cambiaríamos Al señor De Mario Rui Le metemos ahí A Digne Chicos Y llegamos a la química 120 Pero obviamente Vamos a entrenar acá Si ahí que está Tito Llegaríamos hasta 89 con este jugador Y la verdad Que lo vale Chicos La verdad Que lo vale Digne Tiene muy buenas estadísticas Si es que tú No lo has probado Y estás buscando Es un muy buen jugador Un muy buen lateral Derecho Buen lateral izquierdo Mejor dicho Y ahí está Ahí está Digne De los jugadores Tots Que podría ser Una sensación Siempre y cuando tú le des La oportunidad Claro que sí Y bueno Acá el tema De los refuerzos Tendríamos para mejorar Todo esto Tampoco no es mucho Ya quedó todo Mejoradito Y simplemente El GRL terminaría A ver en cuanto Vamos a ver 102 con 120 De química Se mantendría Ahí de momento Para justamente Pelear a todo Por el todo Chicos Ahí está No ha quedado Nada mal Una muy buena plantilla Que la verdad Podría dar muchísimo De que hablar Siempre y cuando Se aproveche muy bien Cada posición Del jugadores Y bueno chicos Para que este video Quede sumamente épico He tenido que comprar Un jugador Para poder mejorar Ahí Digne Y quede la carta En 90 Que era lo mínimo Que tenía que estar La carta No definitivamente Que sí Tenía que estar En mínimo 90 Chicos Para que de esa manera Todo su equipo Sea un master Como mínimo Y así se mantenga Todo Ahora sí Ya teniendo todo El equipo Pues la verdad Es una bestia total Y despedimos Este video Con un partido De ataque enfrentado Probando este equipo Que ojo Nos ha tocado Creo que un equipo Bastante similar Creo que el de nosotros Bueno el de nosotros Es la 4-1-2 1-2 Amplia Y bueno es 4-3-3 La diferencia de GRL Solamente es de un puntito Así que no hay mucho Tampoco que decir Así que todo Podría suceder acá Venga que acá Lo botamos Muy bien Acá tenemos a Son Naigolan Ahí está Muy buen gol De Naigolan 1-1 Venga Petit ¿Quién aparece ahí? Jovic Jovic y su tiro Qué buen gol De Jovic Chicos Qué buen gol De Jovic Nabri Venga Nabri Ay madre mía Pero quién era Ese defensa Que me metió Todo ahí Venga Son A botarla Ay Madre mía Que se acaba De comer ese gol Pero lo que se acaba De comer el portero ¿Vieron ese gol chicos? No Increíble No no De verdad Una cosa de locos Nabri ahí Nabri a ver si la clava Y ahí está Nabri chicos Otro gol Otro gol de Son Así Uy pensé que iba a ser Otro gol No A ver Ronaldito Ronaldito Ay maldita sea Justo a Ronaldo Te lo tienes que tapar Jovic Muy bien 5-4 Vamos bien Otra vez Jovic Perfecto 6-5 Vamos Son Demuestra Ay no Esa fue mi culpa Esa fue mi culpa Chicos A ver Jovic De cabecita Bueno no fue de cabeza Pero igual fue gol Que es lo importante A ver acá tenemos a Petit Jovic Jovic Ay pero es que La palo encima Le tenía que dar Le tenía que dar Al fucking palo Venga que estamos Ahí a 7-7 Si pierde el partido Va a ser por mi culpa No por los jugadores En serio Por como está la situación O sea yo soy el que me ha fallado Varias ocasiones de gol De verdad tan manco Soy tan cojo En serio Ay De verdad No acá Nada que reclamar a los jugadores Chicos Nada que reclamar a los jugadores Quien destruye todo Pero todo Tratando de jugar en un partido Es mi persona Si Seiya El puto manco cojo Ese soy yo El que perdió el partido No fueron los jugadores Tengo que reconocerlo Pero bueno Igual Yo sé que nuestro amigo Pues la verdad Lo va a aprovechar Mucho mejor Que mi persona Que de verdad Doy un asco Doy un asco Jugando chicos Pero bueno Igual siempre me esfuerzo Por dar lo mejor de mi Igual me ha encantado Probar esta plantilla Con nuevos jugadores Acá son Digne Y otros más Que hemos fichado Así que si te ha gustado Muchísimo el video No olvides Regalarme tu grandioso Seilike Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada También seguirme en Facebook Twitter e Instagram Que en la descripción Están mis redes sociales Así que nos estamos Y en un próximo video Cuídense mucho Chau chau